Ábreme la puerta Vengo a devolverte Todos tus besos Todas tus caricias Pero te prometo Retirarme pronto Y no volver a amar Ya estaremos libres De nuestros amores Tú amarás a otro Y eso mismo haré Ábreme la puerta Quiero acariciarte Yo quiero besarte Como nunca lo había hecho Ya estaremos libres De nuestros amores Tú amarás a otro Y eso mismo haré Ábreme la puerta Ábreme la puerta Quiero acariciarte Yo quiero besarte Como nunca lo había hecho Ábreme la puerta Yo quiero besarte Ábreme la puerta Ábreme la puerta Quiero acariciarte Yo quiero besarte Esta piel canela Esta piel canela Acariciarte Yo quiero besarte Ayúdidas Ábreme la puerta Gracias.